La Guardia Civil, en el marco de la Operación LUSI, ha desarticulado una red dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes y armas. La operación ha sido desarrollada en tres localidades cacereñas, así como en la provincia de Madrid. Este grupo distribuía la droga en varias provincias españolas y diversas zonas de Portugal. Han sido realizados nueve registros y han sido detenidas ocho personas acusadas de asociación ilícita, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. En los registros efectuados se observaron las fuertes medidas de seguridad existentes, especialmente en uno de los domicilios de Madrid, donde se localizó un zulo con un laboratorio para cocinar la droga y efectuar el corte, hallándose cocaína de gran pureza en roca y hachís, así como sustancias de corte, aparatos de envasado y una prensa. La banda criminal estaba perfectamente estructurada, un grupo dedicado exclusivamente al corte de la droga y prepararla para su entrega. Y otra parte de la banda se encargaba de su distribución a consumidores habituales. Las entregas se realizaban en el interior de los locales de ocio o en puntos previamente concertados entre vendedor y comprador, lo que dificultaba enormemente la labor de los investigadores. Los agentes también detectaron movimientos de armas entre los integrantes de las bandas, quienes a su vez las intentaban introducir en el mercado negro, contando con un inmueble donde troquelarlas y prepararlas para su venta entre los vecinos de las localidades. Además, se hallaron joyas y relojes exclusivos, revólveres, rifles, básculas de precisión, una máquina de envasar al vacío, un turismo, una lámpara halógena para el cultivo intensivo de marihuana, un cañón manipulado, una carabina de aire comprimido, una pistola de aire comprimido y numerosa munición. También se han recuperado varias motocicletas, un quad, así como gran cantidad de herramientas de uso agrícola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!